Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un vídeo más de Resúmenes en Telequia. Hoy vamos a ver uno de los textos más clásicos de Sigmund Freud de 1923, El Bloch Maravilloso, en el cual abordamos la siempre peliaguda cuestión de si percibimos realmente el mundo exterior o si por el contrario nuestra percepción es producto de nuestra propia subjetividad, es decir, de nuestro propio inconsciente. Obviamente, como bibliografía estaré recomendando el Bloch Maravilloso, aunque como veremos, trataremos de explicar la percepción y el aparato psíquico según Sigmund Freud, para lo cual estaremos recurriendo también, por ejemplo, a la interpretación de los sueños del 1900. Veremos brevemente una explicación de la percepción según este Bloch y esta metáfora, el símil que precisamente establece Freud entre el Bloch Maravilloso y la percepción, y al final las conclusiones y una explicación del aparato psíquico para que quede claro el tema de la percepción. ¿Qué es un Bloch Maravilloso? Fundamentalmente era una especie de tablilla de cera compuesta de tres capas, una plasticosa o celuloide, una capa de cera y una capa más exterior protectora, lo cual nos permitía escribir o dibujar, como si fueran las tabletas de hoy en día, pero allá por finales del siglo XIX, comienzos del XX, y como mera curiosidad es decir que yo tenía uno de estos y que nada, te imagino que en alguna tienda de baratijas o demás puedes incluso llegar a encontrar uno. Eso fundamentalmente para que dibujen los niños. Este Bloch guarda dos características similes al aparato psíquico, que es la capacidad de recepción ilimitada, porque se puede escribir cuantas veces quieras, pero hay un cierto, dejo una inscripción que sí es permanente y duradera, que está marcada en la lámina de cera. Son estas huellas némicas que en realidad no se borran. Vamos a describir las partes del Bloch, desde la más externa a la más interna, igual no se preocupen si nunca vieron uno, voy a explicar el funcionamiento del mismo. Hay una capa exterior de que es una lámina de celuloide, es decir, es una lámina plasticosa que es meramente protectora, hay una capa intermedia que es la hoja encerada, y la capa más profunda es una lámina de cera. De tal forma que si con un punzón tú aprietas las tres láminas que están una pegada a la otra, se dibuja con la cera más interna hacia la más externa, queda marcado, pero al levantarlo, al separar las tres capas, se borran. Ahí he encontrado una imagen que no sé si será suficientemente ilustrativa de lo que estoy tratando de explicar. ¿Cuál sería el funcionamiento? Con el punzón se apoya sobre la superficie de la lámina de celuloide, la cual es meramente protectora, se hace un trazo que precisamente al repercutir la lámina de cera sobre la lámina menos profunda, se queda marcada. Al levantarse o separarse las tres láminas, esta es borrada completamente. Pero, si observamos la lámina más interior, la más profunda, la de cera, vemos que aún quedan las marcas de los trazos que hemos realizado a presión, es decir, que se pueden observar los trazos pasados. ¿Cuál es el símil o la metáfora con la percepción humana? El punzón, obviamente, representarían los estímulos provenientes tanto del mundo exterior como del mundo interior, por ejemplo, el aspecto pulsional. La lámina de celuloide, o esa lámina plasticosa externa, es meramente protectora. Es, obviamente, el hecho de que nosotros filtramos los estímulos que percibimos, es decir, que llegan a la conciencia. Porque nosotros percibimos bastamente y de forma desbordante el mundo, pero lo filtramos. Si no, obviamente, los estímulos nos desbordarían. Únicamente aquellos que son significativos para el inconsciente, como ya veremos más adelante. En cuanto a la hoja encerada, es decir, la hoja intermedia, y la hoja más profunda, la lámina de cera, trabajan en conjunto, obviamente, constituyéndose en un símil de la conciencia, la parte del medio, y del inconsciente, la parte más profunda. Al trabajar como conjunto, dan como resultado la percepción de los estímulos conscientes. Contrario a lo planteado por escuelas, por así decirse, más clásicas, Freud no cree que la conciencia y la percepción sean sinónimos, sino que percibimos aquello que tiene cierta significatividad, cierta conexión para el sujeto del inconsciente. Lo que emerge a la conciencia es lo que lleva una huella anémica del inconsciente. Vamos a tratar de explicar cuál sería el proceso. La lámina de cera es la lámina más profunda. Es la que permite que se marquen, precisamente, los trazos. Es el inconsciente propiamente dicho, en el que quedan los trazos de inscripciones anteriores. Y si bien estos pueden variar o cambiar, son perceptibles al realizarse las nuevas percepciones. Estos trazos son los que Freud denomina huellas némicas. Entonces, la conciencia y la percepción no son sinónimos en sí. Todo lo consciente es percibido, recordarán la cita de Freud, pero no todo lo percibido es consciente. Muchas veces pasamos por alto estímulos que estamos percibiendo inconscientemente y quedan guardados, por ejemplo. Por ejemplo, no notas a todas las personas que cruzas en la calle, o cuando estás leyendo, a veces lees, pero no estás interpretando lo que estás leyendo, etc. La percepción es un acto en sí mismo y es un acto subjetivo, marcado por huellas del inconsciente. ¿Cuáles son las conclusiones en sí del texto? La percepción no es sinónimo de conciencia. La conciencia no es traslúcida al ser humano. La percepción es un acto y es subjetiva. Y un mismo estímulo puede ser percibido de formas diferentes, obviamente porque es un acto subjetivo de cada persona. Acá el texto da el ejemplo de, por ejemplo, una cucaracha que puede desencadenar una reacción fóbica o puede ser perfectamente indiferente si tú no tienes fobias a las cucarachas. Ahora vamos a explicar brevemente cómo funciona el aparato psíquico para que esto explicado anteriormente quede un poco más claro. Esto tal cual se lo explicaría, por ejemplo, en la interpretación de los sueños. El aparato psíquico está estratificado o compuesto por sistemas de inscripción sucesivos. Desde el más externo, que es la percepción, los signos de la percepción, el inconsciente, el preconsciente y la conciencia, la cual es instantánea y en realidad no conserva huellas o no inscribe. Siendo propiamente dicho registros de inscripción, el segundo, el tercero y el cuarto, es decir, los signos de la percepción, el inconsciente y el preconsciente. Vamos a ver cómo funcionan. Cada uno de ellos tiene sus reglas, siendo la asociación por simultaneidad, los de los signos de percepción, las relaciones causales entre sus componentes, en el caso del inconsciente, y las imágenes verbales que se activan por alucinación, en el caso del preconsciente. Entonces el aparato funcionaría, en general, por la transferencia de cargas, funcionando así el aparato psíquico por traducción y tendiente a la alucinación, siendo las barreras que separan los sistemas la falta de traducción, que por ejemplo se puede dar en la represión. Es entonces que el sujeto es producto de esa transferencia de cargas causado por un deseo inconsciente inaccesible. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por el blog maravilloso de Sigmund Freud. No sé si ha quedado del todo claro la metáfora, tal vez deberían haber escrito en alguno de estos blogs para darse una idea de lo que quiero decir, pero si así ha sido, si se ha entendido, por favor compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de psicología psicoanalítica y ciencias sociales.